Soy como quiero ser En las producciones en vivo Omenaje a Juan Sebastián En las producciones en vivo Omenaje a Juan Sebastián En las producciones en vivo Omenaje a Juan Sebastián En las producciones en vivo Omenaje a Juan Sebastián En las producciones en vivo Omenaje a Juan Sebastián En las producciones en vivo Omenaje a Juan Sebastián En las producciones en vivo Omenaje a Juan Sebastián En las producciones en vivo Omenaje a Juan Sebastián En las producciones en vivo Omenaje a Juan Sebastián En las producciones en vivo Omenaje a Juan Sebastián En las producciones en vivo Omenaje a Juan Sebastián En las producciones en vivo En las producciones en vivo Omenaje a Juan Sebastián En las producciones en vivo Omenaje a Juan Sebastián En las producciones en vivo Omenaje a Juan Sebastián En las producciones en vivo Omenaje a Juan Sebastián En las producciones en vivo Omenaje a Juan Sebastián Con su camisa cuadrada, con sus voces y emboladas, las aisladoras le sobran, que no les sorban sus años de verdad, que de alegría de más. De niño al corazón, le gusta bailar con bala, al viejo joven le gusta el reventón, el viejo joven, el joven viejo, que baila y goza a florear, el viejo joven, el joven viejo, que baila y goza a cheroe, y goza a la rijo mami, con los apodados, los todoterrenos. El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza a florear, el viejo joven, el joven viejo, que baila y goza a cheroe, y goza a la rijo mami, con los apodados, los todoterrenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!